Siempre quiere ser profeta en su tierra, aunque esté esa frase dicha, digamos, o popular. Yo creo que no es así. Yo soy correntina, todo el mundo lo sabe, pero creo que mi lugar me trata siempre muy bien, así que feliz y agradecida de eso. Una repercusión importante también la expectativa que se generó en este evento, especialmente porque fue la primera vez que desfilaste, ya estuviste en la pasarela de desfiles importantes en todo el norte, y ahora te tenemos acá en Goya. Y bueno, Virginia, contanos las nuevas producciones. Ya cerrado para el verano, ahora estás con Nazarena. Vamos a hacer temprana, Carlos Paz con un gran elenco, Emilio Dizzi, Freddy Villarreal, Peter, Ljudica, La Sueca, Diana Calabrón, y hay un montón de sorpresas y cosas que yo creo que vamos a hacer el éxito de esta temporada sin dudas. Así que bueno, y esa cuota pendiente que quedó con Nazarena, si es que en algún momento lo vamos a concretar, no tengo dudas. Bueno, perfecto. Mario Gersi fue el padrino. Fue nominado el padrino en el mes de abril, y ahora te nombraron madrina del evento, Raúl Piru Enríquez, que es el productor, bueno, te nombró hoy frente a todo el público, y bueno, hubo una ovación. ¡Qué lindo! Sí, la verdad que agradecida a Piru, que fue el encargado, por supuesto, de llevar a cabo este evento increíble. Y como hablábamos hoy de las repercusiones y todo, creo que nada es casual, vemos el trabajo que hay detrás. Hoy justamente lo comentábamos en cuanto a la publicidad, en cuanto a los sponsors, todas las marcas auspiciantes, me parece que todo tiene que ver para que esto haya sido el éxito que fue. Y por supuesto, la gente que nos acompaña, que ha venido, que asistió al evento, y que creo que se han ido muy contentas. Bueno, un beso gigante para todos, a ustedes también, por venir a cubrirlo, por supuesto, y bueno, un beso grande a la gente del norte, a mi gente, así que les mando un beso, y no va a faltar la oportunidad, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno siempre quiere ser profeta en su tierra, aunque esté esa frase dicha, digamos, o popular. Yo creo que no es así, yo soy correntina, todo el mundo lo sabe, pero creo que mi lugar me trata siempre muy bien, así que feliz y agradecida de eso. Bueno, una repercusión importante también la expectativa que se generó en este evento, especialmente porque fue la primera vez que desfilaste, ya estuviste en la pasarela de desfiles importantes en todo el norte, bueno, y ahora te tenemos acá en Goya. Y bueno, Virginia, contanos las nuevas producciones, ya cerrado para el verano, ahora estás con Nazarena. Vamos a hacer temporada en Carlos Paz con un gran elenco, Emilio Dizzi, Play Villarreal, Peter, Yudica, La Sueca, Eliana Calabró, y hay un montón de sorpresas y cosas que yo creo que vamos a hacer el éxito de esta temporada, sin dudas, así que bueno, y esa cuota pendiente que quedó con Nazarena, si Dios quiere en algún momento lo vamos a concretar, no tengo dudas. Bueno, perfecto. Mario Gersi fue el padrino, fue nominado el padrino en el mes de abril, y ahora te nombraron madrina del evento, Raúl Piru Enríquez, que es el productor. Bueno, te nombró hoy frente a todo el público, y bueno, hubo una ovación. ¡Qué lindo! Sí, la verdad que agradecí a Piru, que fue el encargado, por supuesto, de llevar a cabo este evento increíble. Y como hablábamos hoy de las repercusiones y todo, creo que nada es casual, vemos el trabajo que hay detrás. Hoy justamente lo comentábamos en cuanto a la publicidad, en cuanto a los sponsors, todas las marcas auspiciantes, me parece que todo tiene que ver para que esto haya sido el éxito que fue. Y por supuesto, la gente que nos acompaña, que ha venido, que asistió al evento, y que creo que se han ido muy contentas. Bueno, un beso gigante para todos, a ustedes también, por venir a cubrirlo, por supuesto. Y bueno, un beso grande a la gente del norte, a mi gente. Así que les mando un beso, y no va a faltar la oportunidad, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!